Música Por una tarde los nombres me salieron de su escapacidad Por un amor que yo tuve me salen a reclamar Yo soy quien quiero cumple si me aclaro a despeñar Con un beso pago nuevo que me toco, que me toco, re rey, rey Con un beso pago nuevo que me toco, rey, rey, rey Con un beso pago nuevo que me toco, rey, 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 rey Y ya se me entró Seguimos ganando Y arriba la posadera Y el aplauso a todos Música 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 Música